Sé que se me quedan cosas en esta amarga despedida Que no tiene hasta luego, porque es fuga y huida No me devuelvas nada, regálalo a cualquiera Que las cosas no importan cuando ya no hay quimeras Que valen las cosas cuando ya no encierran ternura y amor Que valen las cosas cuando ya no tienen ninguna ilusión Las cosas se guardan, se venden, se tiran en cualquier rincón Las cosas sin alma, sin sueños, sin vida No tienen valor Las cosas se guardan, se ven Se tiran en cualquier rincón Las cosas sin alma, sin sueños, sin vida No tienen valor Que valen las cosas cuando ya no encierran ternura y amor Que valen las cosas cuando ya no tienen ninguna ilusión Las cosas se guardan, se venden, se tiran en cualquier rincón Las cosas sin alma, sin sueños, sin vida No tienen valor No tienen valor No tienen valor No tienen valor Amén.